hola qué tal amigos hoy jugamos a thrill penguin en español pingüino emocionado o algo así según el traductor de google bueno pues hoy jugamos a un juego de plataformas indie de dos dimensiones bien pues es un juego que consiste manejaremos un pingüino como dice su nombre y bueno pues tiene una serie de movimientos especiales donde va a girar en torno la jugabilidad a ese tipo de movimientos y aparte del diseño de los niveles pues exprimirá tendremos que exprimir ese tipo de movimientos al máximo no esas habilidades especiales que va a tener nuestro pingüino en verdad hay pocos botones pocos botones de acción está aparte de la cruceta direccional pues tenemos el salto como habitualmente en un juego de plataformas y luego otro botón más que será básicamente el botón de resbalar por decirlo así que según las circunstancias según donde estemos posicionados resbalaremos por el suelo o treparemos o descenderemos una rampa o incluso podemos reparar por el propio techo lo cual hace que bueno pues sea un unas ideas de control bastante originales que es una seña de identidad ya pues de este desarrollador silv desconozco si es una persona o varias creo que es uno solo el juego está desarrollado en el motor construct el lenguaje de programación construct parecido a game maker estudio y otro tipo de programas de desarrollo de videojuegos como el gdv lo que es el que yo personalmente utilizo para hacer mi juego no bien pues este juego se podría considerar un proyecto menor entre comillas dentro de este desarrollador de silv ya que previamente ha sacado otro más grande más ambicioso que fue garlic por cierto es un juego que tengo pendiente de jugar en mi canal y que bueno pues reconozco que cuando salió pues me pasó un poco desapercibido si bien sé que fui consciente de que de que salió el juego pero no me llamó demasiado la atención y sin embargo ahora pues a posteriori tras tras conocer thrill penguin que tampoco es que me parezca un juego alucinante pero sí que bueno pues me parece un desarrollador que tiene buenos buenos juegos aparte la comunidad de steam tiene dentro de lo que cabe para ser un juego así un poco de nicho pues garlic ha tenido cierto éxito relativo ha estado bastante bien así que bueno realmente creo que es destacable este desarrollador hace juegos con unos movimientos unos controles muy interesantes donde va a girar en torno a la jugabilidad ese tipo de movimientos el diseño de los niveles también exprimirá ese tipo de movimientos al máximo y creo que está bien no sin ser tampoco algo que inventé la rueda pero que es bastante interesante tanto garlic como thrill penguin y ya digo que así cuando en cuanto a complejidad pues este título es un poco más sencillo se ve que es un título más pequeño desconozco cuánto puede durar pero bueno veremos sobre la marcha sobre el vídeo que que no es un juego muy complejo sino es bastante simple pero efectivo eso sí y bueno pues queda ahí pendiente por supuesto que suba al canal garlic que sin duda pues es un juego probablemente más ambicioso y con más contenido que el que hoy nos ocupa no pero tampoco está mal y luego también comentar que está desarrollando ahora mismo ya se ha puesto manos a la obra con su siguiente juego otro título que se llama dragon blazers que este probablemente sea incluso el más suculento de los tres no porque vuelve a un proyecto más ambicioso como hizo con garlic después de este título más sencillito por decirlo así y dragon blazer pues pinta a primera vista de entrada visualmente es el más llamativo de los tres que de los que acabo de comentar y bueno pues mezcla y un poquito tanto olviden a como las plataformas el arcade como es habitual en sus juegos y con un acabado bastante bonito la verdad así que habrá que estar pendientes de este lanzamiento que bueno ya será para el año que viene este ya como digo es un proyecto más ambicioso y bueno pues le todavía le queda por delante bastante desarrollo bien luego también tiene algún título más menos destacado uno que no sé exactamente muy bien de qué va es como un juego minijuego de hacer travesuras en un en un aula de colegio algo así no sé si de hecho me recuerda a algún juego clásico algún juego de 8 bits puede ser que se inspirase o incluso puede que sea un remake yo la verdad que he intentado rebuscar en su perfil de steam de ese juego que ahora no recuerdo muy bien el nombre es algo de school no no recuerdo exactamente qué más y y bueno pues no parece que haya ninguna referencia a algún juego clásico no sé si a lo mejor lo ha querido mantener en oculto pero a mí me recuerda el juego alguno que salió en la época de los 8 bits no de atari bueno de spectrum más bien o de esa época no bien pues también tiene otro por ahí multijugador de así tipo battle arena de estos típicos que sólo se pueden jugar en cooperativo local o en multijugador local mejor dicho ya que es de enfrentarse entre los jugadores y bueno pues ese ya como suelo decir a veces en mis vídeos no es el tipo de juego que más que me que me interesa no así que pues no ese no me interesa desde luego bueno pues vamos a probar hoy thrill penguin y desde luego ya avisó que el juego está está bastante bien porque la gameplay la había grabado antes de empezar esta y se me olvidó activar el micrófono bueno si más o menos en el programa de captura lo tenía el micrófono de desconectado así que pues tengo que repetir la la gameplay pero bueno la verdad que tengo muchas ganas de subirlo al canal porque es un juego que sí bueno sin ser ninguna maravilla pero me parece bastante chulo y sobre todo ahora en una sequía yo creo que de calidad que está viendo en el indie no que si bien la escena es muy abundante personalmente opino no sé esto ya es algo subjetivo debido a que yo estoy saturado no es soy yo personalmente no veo juegos muy atractivos demasiado atractivo no pero bueno por eso ya digo que se agradece un título como thrill penguin que parece bastante chulo bueno el juego si vamos aquí a opciones podemos activar o desactivar los los saber los filtros vale así sería con los píxeles nítidos vale así sería con el de tv sería con scan lines pero mantiene una limpieza de angulosa de píxeles y así arcade ya sería pues el típico saber borroso donde se difuminan los píxeles entre sí y no se ven las esquinas tan angulosas no por decirlo así que es el que yo siempre suelo elegir para que se vea como los antiguos monitores analógicos no bueno vamos a empezar una nueva partida aquí tenemos una que bueno he jugado 25 minutos como digo el juego ya lo estoy repitiendo esta gameplay vamos a borrarla empezaremos de cero ya vemos que de entrada pues no está mal siendo un título más sencillo pues tiene lo típico de los juegos de consola no para varios slots pudiéndoles poner nombre te con estadística de porcentaje lo cual nos puede venir bien al final de la game play para evaluar cómo de largo es el título no según el porcentaje a ver si lo recuerdo luego el porcentaje que hayamos completado está el juego dividido creo que en mundos de 10 niveles no sé cuántos mundos hay lo podría haber visto en en el steam desde luego pero bueno vamos allá lo veremos aquí vemos los tutoriales me los voy a saltar porque como digo ya me conozco los movimientos del personaje que bueno engaña bastante porque sólo hay dos botones pero pero puede hacer bastantes cositas bueno tenemos el botón de derrape por cierto el scroll es automático y nos va comiendo así que vamos con ese esa prisa de que nos marca el scroll automático y bueno pues como vemos es un pingüino muy ágil que puede saltar rebotar en las paredes algo bastante común en los plataformas indies de hoy en día y luego como algo especial que tiene este título pues tiene el botón de 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 resbalar que a su vez si estamos abajo de una pared pues como podéis ver nos permite en lugar de resbalar pues trepar no pero siempre como hay hielo pues es como una especie de de derrape no o algo así vamos y como y si empleamos ese mismo botón de trepar en el suelo lo que lo que haremos será como veis pues con la barrigota del pingüino resbalar por él por el suelo no y también a ver si tengo oportunidad de hacerlo fijar bueno aquí no puedo pero cabe la posibilidad también de resbalar por el techo cuando no es totalmente horizontal no en este caso no puedo porque el techo es totalmente horizontal así que no 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 puedo no me deja vale aquí sí podría por ejemplo fijaros veis hay como un poco de 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 pendiente y si me deja ahí me ha dejado resbalar pero no me ha costado la muerte bueno las vidas son infinitas ya digo que el juego no está planteado modo arcade porque son niveles que vamos completando una vez que están completados ya queda grabado el progreso de manera que pues esto acentúa si cabe más la la longitud del juego no que ahí veis como he derrapado en el techo considero que bueno si el juego no es muy largo a lo mejor no hubiera sido mala idea que hubiese que completarlo de una tirada no para que fuese más re jugable pero bueno quizás no sea tan corto como yo pienso no y además pues bueno mientras dure dos o tres horitas me parece decente bueno he hecho un tiempo un poco lamentable 11 a ver aquí el scroll sería ascendente y bueno no lo hemos visto demasiado pero hay que tener cuidado fijaros lo que he hecho ahí lo he hecho aposta que ocurre pues que el doble el apoyarse las paredes puede resultar como veis un riesgo de hecho el diseño de niveles está hecho aposta para que al rebotar en la pared tengas cuidado no porque puedes morir así que no puedes ir a lo loco y hay que pensar muy bien si nos interesa rebotar en la pared o trepar por la pared dependiendo de donde estén los pinchos no obviamente ya digo estéticamente el juego es sencillo pero bastante bonito tiene esta típica estética que yo que a mí me gusta tanto que es muy anime a mí me recuerda pues a juegos como el news alan story o el wonder boy de sega también pues lo que viene a ser el escenario recuerda un poco a la aventura island de la nes es una estética como un poco libre no no pretende ceñirse a un sistema retro particularmente aunque bueno está un poco ahí a medio camino entre una pc engine o vaya meme que ha salido fijaros y una nes no bueno ahí veis que podemos de hecho hay que resbalar forzosamente por el techo si queremos llegar a ciertas zonas no es que sea opcional y bueno pues ya vemos que básicamente la la gracia del juego lo interesante pues viene a ser los movimientos tan tan interesantes que tiene nuestro personaje y el diseño de los niveles que están hechos para tener que explotar esos movimientos básicamente eso va a ser la gracia del juego es un juego bastante como veis bastante simple donde pues digamos que no hay mucho mucho más que que no hay muchos enemigos es bastante sencillo el diseño de niveles en cuanto a complejidad que no son los pinchos rampas y poco más de momento obviamente pues habría que ver más adelante si se aumentan los peligros o hay enemigos y tal pero no es el tipo de juego que tenga ese tipo de cosas sino que es más de un desafío así no de esquivar y poco más bueno podéis ver que ya juego bastante bastante fácil porque bueno si los primeros niveles son fáciles desde luego pero también como digo estoy repitiendo la gameplay ya esto lo jugado esta mañana ahora estoy jugando por la tarde me ha dado mucha rabia porque claro había grabado la gameplay me había quedado bastante bien y resulta que no se ha capturado en la voz no tenía activado el micrófono en el programa de captura pero bueno no pasa nada porque este juego el hecho de jugar es divertido no aunque sea repetir los niveles como digo pues en verdad yo creo que podría ser un juego típico de pasárselo de una vez todo pero bueno ha preferido su desarrollador hacerlo más acorde a los tiempos modernos donde nivel completado nivel que ya no hay que volver a hacer sino bueno a ver se puede rejugar por el tema del time attack de que bueno fijaros que hay cierto tiempo para completar los niveles en función a al que usemos en función al que tardemos pues el juego nos va dando medalla de oro de plata o de bronce yo de momento tengo un bronce bueno dos bronces plata 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 así que bueno pues regular no ningún oro la verdad y bueno fijaros que también cuando rebalamos por por el suelo y después saltamos hace un mortal hacia adelante y aparte parece como que eso le da más inercia y puede venir puede ser útil o necesario incluso en algún tipo de nivel así que habrá que tenerlo en cuenta ya digo que me estoy saltando los tutoriales porque aunque sean dos botones solo el personaje tiene unos controles bastante especiales que si no ha jugado nunca pues te puede resultar te puede tardar puedes tardar un poquito de tiempo en acostumbrarte no pero bueno esto en la época antigua pues había muchos juegos así y bueno si había había manual de instrucciones pero la medida pues jugábamos y aprendíamos sobre la marcha como tampoco es esto como aprender japonés pero bueno fijaros aquí tutorial para nivel 7 aquí estaría por ejemplo en el nivel 3 también hay un tutorial cada vez que hay algo especial que puede hacer nuestro pingüino y que se hace necesario para completar el nivel pues hay un tutorial aquí pues podemos intuir que será cuando juguemos el nivel se podrá intuir un poco lo que aquí el agua básicamente la novedad hay agua tampoco es algo que afecte demasiado simplemente pues el pingüino nada y ya está no tiene ahí bueno hay que tener cuidado ahí por el tema de de que de que si no somos lo suficientemente rápidos pues ahí si lo he sido pues ya digo no sé si lo he comentado del todo pero quería decir que esta estética pues me gusta mucho es de colores sin demasiado sombreado es colores colores muy planos muy anime ya digo que me recuerda a juegos como el rainbow island el el news island story eeeh juegos así es una estética que a mí me gusta mucho y la verdad que para los de el desarrollador pues es es algo sencillo de hacer porque no tiene que hacer tanto pixelar es emplear el color básicamente sin demasiado sombra ni nada y a mí me gusta es una una técnica gráfica que ya digo en estos juegos que he citado como el news island story o o el ahí me quedo un poco frenado o el rainbow island por decir uno alguno y no sé hay más no pero donde hay que ir ahora por aquí no bueno como veis puede parecer fácil también ya digo que como yo he jugado antes no me lo está resultando tanto pero no es que sea tampoco muy difícil la verdad es más muchas veces eeeh depende más de saber que hay que hacer ahí he atajado no creo que no de tener la habilidad para hacerlo no sé si me explico que a veces tienes que pensar un poco ostia como puedo pasarme el nivel pues yo como ya me lo he pasado antes pues no tengo que pensar tanto pero bueno tampoco es que sea un juego de puzzle la verdad también fijaros que planea el pingüino bueno no planea es no es planear es como que podemos en el aire le damos al botón de resbalar y se queda ahí como un pájaro pero en verdad no planea pero en cuanto toca el suelo buf resbala que que da gusto aquí vamos a ir por aquí no ah que no puedo ir ah pero puedo ah mira no ha sido mala idea la verdad que los controles son muy divertidos es muy ágil y se resulta muy divertido jugar por eso quiero recomendar el juego porque de verdad que es una delicia y esta es un poco la seña de identidad de este desarrollador no le gusta mucho hacer controles pues de rebotar en la pared de trepar de resbalar por todos lados y precisamente el garlic que es su título previo pues esas son sus virtudes también no aquí pues les ha dado le ha dado otro giro de tuerca un poco diferente pero en el fondo la filosofía es la misma no y bueno el que va a sacar ahora el dragon blazer ese ya pues es una concepto más de lucha tendrá alguna cosita obviamente típica de su estilo pero ya cambia un poquito el registro en cuanto a a controles ya gira más en torno al combate el que está ahora desarrollando ¿no? ah y me quería quería comentar también alguna cosita y es que bueno pues yo este juego empecé a verlo por twitter ¿no? no sé si twitter me lo recomendó o yo tenía estaba siguiendo ya a sif o como se llame el desarrollador y bueno pues también en su twitter este desarrollador ha mostrado algún mockup o algún boceto de otro juego que no sé si lo va a desarrollar en serio o se queda solo como en una especie de boceto y es un tío ciclado sin camiseta que recuerda mucho a que recuerda mucho a al protagonista del del anime o manga okuto no que no el puño de aquí en españa conocido como el puño de la estrella del norte no y bueno pues ya digo no sé no creo no sé si será un proyecto futuro del desarrollador o un simple mockup o así una broma o algo así que no lo sé pero se veía el personaje caminar y montado así en un escenario y tal y poco más no se veía bueno este es el jefe del nivel 10 y esto es un guiño toda regla al super mario bros 1 como podemos ver ya que vamos hay proyectiles durante el nivel igual que ocurría en el super mario bros 1 y y cuando llegamos a la parte final del nivel nos espera el jefe y al igual que en el super mario bros 1 una de las maneras de derrotar al jefe es simplemente sortearlo pasar a través de él sin morir y es lo que voy a hacer no sé si se le puede matar pero la manera que he tenido de pasármelo es esta como veis sorteándolo y si en verdad ahora que lo veo le matamos por el hecho de que de que se cae abajo pero pero creo que si no pasamos por debajo de él y lo atravesamos no llega a caerse abajo o sea sigue en la superficie así que hacerlo saltar no es la solución sino es llegar a la meta como he hecho y ya entonces si que parece que se activa esa animación de que cae al vacío pero solo si hemos llegado a la meta vale, vemos que el juego está dividido en mundos ahora hemos desbloqueado el mundo 2 pues bueno vamos a jugar 2 o 3 niveles más y ya dejaremos el vídeo y bueno la verdad que yo me he quedado con ganas de fijaros aquí ya empezamos a repalar por la parte superior como bueno ya lo habíamos hecho en verdad por niveles del mundo 1 pero aquí se acentúa mal no? hay un cambio en la paleta gráfica aunque vemos que visualmente pues tampoco hay mucha variedad no? es deliberadamente es un proyecto más sencillo comparado con los otros que tiene aunque bueno tampoco es que el garlic fuera súper detallado pero sí que había más variedad visual que en este no? también el garlic tiene una estética muy peculiar así tipo no sé si decirse el shadín o de de blanco y negro creo que es de blanco y negro sí ahora que me acuerdo sí así que bueno pues yo realmente a pesar de que entiendo de que estas técnicas tanto la de este juego como la del garlic sobre todo eh elimina bastante trabajo al desarrollador hay que reconocerlo porque obviamente es un pixel art muy básico eh uy que ha pasado ah que no le da el botón que es que tengo configurado el mando de una manera un poco rara se me ha olvidado cambiarlo y a veces aprieto el botón que no es que luego a ver si me acuerdo y hablo un poquito sobre el tema me gustaría pero bueno estaba hablando de la estética gráfica y digo a pesar de que se puede considerar eh una limitación eh artística por parte del desarrollador no porque no sepa dibujar mejor sino porque de esa manera le 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 evita mucho trabajo no? eh mucha carga de trabajo de emplear una técnica visual más básica más simple eh a pesar de que eso es evidente no lo vamos a a negar eh ha elegido muy bien las estéticas de sus juegos y tanto la de garlic como esta sobre todo esta para mi me parece muy acertada yo ya digo que soy muy defensor de la estética anime que no no abunda demasiado tal como se ve en este juego eh me refiero a no se en verdad no hay tanto juego yo creo que la empleen de esta manera con este yo fijaros yo diría que consiste en darle un a la silueta un un color un poquito más oscuro que el color base del del personaje es una estética anime que yo digo y esta estética pues ya digo a mi me recuerda bueno el Nissan Land Story no porque en verdad el Nissan Land Story las siluetas son de color negro pero aún así me recuerda un poco al Nissan Land Story y sobre todo al Rainbow Island yo creo que en colorido y bueno también por mucho en sí la NES pues había juegos así muchos juegos creo que Zelda 2 y tal pero bueno obviamente en el caso de la NES era por una limitación de color pero bueno y pues me gusta ¿no? básicamente digamos que sí y a pesar de joder macho ahí tengo que ser más rápido ¿eh? si no me pongo a hablar y bueno quería comentar el tema del mando bueno quería decir que bueno como no lo he dicho creo que ninguna en ningún vídeo pues estoy usando un mando de estos que se han popularizado ahora mucho joder que consiste pues en una especie es similar a un arcade stick ¿no? solo que en lugar de usar palanca eh un joystick como un arcade stick pues tiene botones en lugar de palanca es algo raro que si no lo habéis visto nunca pues es difícil de imaginar pero es como si fuera todo teclado como si fuera un mando teclado y joder macho no hay manera ¿eh? mira que cada vez juego peor a este juego eh pues sí ¿no? y ¿y qué ventaja tiene esto? hostia ahí me ha plachafado ¿eh? pues fijaros que juego hasta peor pero bueno en verdad cuando te acostumbras un poco al juego notas una una mejoría porque este mando eh tiene una respuesta más rápida que pues un gamepad ¿no? de hecho pues hay cierta gente a nivel competitivo que lo usa para juegos tipo Street Fighter 4 eh Tekken Mortal Kombat a nivel competitivo me refiero y nada pues simplemente lo quería comentar pues porque yo lo hago más que nada por sensaciones me transmite una sensación de control muy agradable y aunque tampoco es que sea eh algo aunque no sea algo eh nostálgico porque este mando nunca existió en la época pues se parece un poco a un arcade stick en cuanto a sensaciones vale aunque ya digo que es sin palanca es es con la palanca en lugar de es como si en lugar de palanca bueno como si no el lugar de palanca tiene botones para como si fuera un teclado como jugar con teclado solo que solo están las teclas para jugar no está el resto del teclado molestando en medio de esa manera pues nunca te equivocas de teclas porque solo están las de para jugar no no es como un teclado normal que que están las con las que juegas y con las que no y tienes ahí posible confusión ¿no? y bueno estoy muy contento la verdad sigo teniendo aún así un gamepad series x de xbox que es una gozada también pero la verdad que desde que tengo este mando de teclas pues no no suelo usar el gamepad de la series x lo que sí es cierto es que no tiene no es x input no sé que sistema de 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 software tiene pero no es x input este mando por decirlo así este arcade stick o como lo queramos llamar entonces hay ciertos juegos que no me van eso es verdad pero bueno para eso también ya tengo el gamepad de la series x o o sí el gamepad de la series x bueno este nivel es complicadete eh ya vemos que también la durabilidad del título eh aumenta gracias a la dificultad ¿no? podemos pasarnos bastante rato completando un nivel sobre todo si somos mancos como yo sobre todo bueno ahora por fin he pensado un poquito con la cabeza porque no es tanto la habilidad sino saber que hay que hacer ¿no? no es tanto ser rápido sino decir mira aquí me conviene más rebotar aquí me conviene más resbalar y está muy bien porque esa esa es el tener que pensar que hacer en cada momento es un poco lo que le añade un poco de dificultad al juego ¿no? bueno creo que aquí fue donde dejé la gameplay la otra vez que la grabé este nivel no lo he jugado ya así que bueno pues vamos a dejar el vídeo aquí a ver si me lo paso esto y si no lo dejaremos no es no es esta la primera vez que juego este nivel toma ya opa ay bueno pues no me lo paso al final bueno pues voy a hacer lo siguiente a ver si puedo salir de aquí no me lo creo no no puedo salir me están llamando por teléfono pero bueno ahora contestaré así que eh ah mira había aquí un botón para salir quería consultar una cosa es que no sé hacia dónde va a salir esto estoy aquí de vuelta bueno quería consultar a ver cuánto porcentaje de juego hemos terminado para hacernos una idea de lo que queda ostras un 7% pues aquí hay mandanga aquí hay bueno pues el juego no es precisamente corto hemos pasado o sea esto debe tener fácilmente 10 10 mundos o sea aquí hay durabilidad para rato así que bueno pues no descarto la posibilidad de hacer una serie pero tampoco la aseguro lo que estoy seguro es que voy a seguir jugándolo y lo grabaré lo que juegue y en caso de que me parezca interesante para el canal la serie o si consigo pasármelo y todo sale bien y no hay ningún problema pues lo terminaré publicando en el canal porque me parece un juego bastante chulo y me gustaría completarlo porque tampoco lo veo algo súper súper complejo de acabar o si no sé lo digo más que nada por la longitud no por la dificultad que estoy seguro de que nos pondrá en aprietos y bueno queda también pendiente que esto sí que lo veo más posible que no publicar la serie lo de publicar la serie ya se verá lo mismo sí lo mismo no pero bueno este vídeo va al canal seguro y lo que también casi seguro que termine subiendo tarde o temprano tampoco sin prisas será el garlic el juego previo de este desarrollador y bueno y obviamente seguirle la pista porque en el 2023 está proyectado que saque dragon blazers así que bueno si te ha gustado el vídeo dale a like compártelo y suscríbete a mi canal por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo del canal hasta luego